Buenas noches, mi nombre es Gustavo Eger, yo soy médico general y en esta oportunidad quiero compartir con mis pacientes algunas preguntas y algunas respuestas de gran importancia relacionadas con las infecciones respiratorias. Las infecciones respiratorias son las enfermedades que afectan cualquiera de las partes de nuestro aparato respiratorio, bien sea fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios o pulmones, ¿correcto? Quiero que sepan que el 70% de estas infecciones son de etiología viral y solamente el 30% son de etiología bacteriana. Este es el motivo por el cual el uso de los antibióticos no es el adecuado para el manejo de todas las infecciones respiratorias y además el 70% de las infecciones que son las virales se autorresuelven en un término no mayor a 7 o 10 días. Bien. Las infecciones respiratorias altas son aquellas enfermedades que afectan las fosas nasales, la nasofaringe, la orofaringe que es el lugar donde están ubicadas las amígdalas o la laringofaringe que es el lugar que une la faringe con la laringe, ¿correcto? Las infecciones respiratorias bajas son aquellas en donde se ven afectados algunas partes del sistema respiratorio como son la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. De esta manera ya podemos saber cuáles son las infecciones respiratorias altas y cuáles son las infecciones respiratorias bajas. Bien. Yo diría que una de las más importantes son las siguientes. Evitar el contacto con personas infectadas. Esto ayuda a prevenir la propagación de los virus o infecciones bacteriales. Segundo, el uso de tapabocas en recintos públicos cerrados. De esta manera ayudamos a evitar las infecciones respiratorias y a reducir el riesgo ante ellas. Tercero, el uso del pañuelo en el momento del estornudo si estás resfriado. O también el uso del pliegue del codo en el momento del estornudo. Estas son medidas que de repente ayudan a prevenir la propagación del virus en lugares públicos. Y el aislamiento. El aislamiento en personas que estén contaminadas ocasionalmente es necesario. Y de esta manera también logramos evitar la propagación del virus. Bien. Ahora, creo que con estas tres preguntas y respuestas ofrecidas estarán ustedes un poco más enterados de los riesgos y los cuidados ante las infecciones respiratorias básicas y comunes que tenemos en nuestro ambiente. Es para mí todo un placer poder compartir estos pequeños detalles de gran importancia acerca de infecciones respiratorias. Que tengan muy buena noche. Hasta pronto mis pacientes.